Hola, ¿cómo están? Yo soy Aleman Cicidor. Para los que no me conocen, soy doctora y como vieron en el título les voy a platicar sobre algunas enfermedades que se transmiten a través de los besos. Antes de empezar, les dejo aquí mis redes sociales. En Facebook estoy como Aleman Cicidor. Aquí les dejo de todo. Algunos datos médicos, consejos, memes, videos y algunos TikTok que también subo sobre medicina. Si no tienes TikTok, pues los puedes ver aquí. Mi TikTok sí es todo sobre medicina. Les doy algunos datos sobre primeros auxilios en casa, algunos síntomas de enfermedades, consejos, etc. Y mi Instagram y mi Twitter es como más personal, como más yo, fuera de la medicina, fuera del hospital. Y tampoco se olviden de picarle aquí al botoncito de suscribir y a la campanita para que YouTube les avise cuando subo video. Subo video todos los miércoles, pero igual que YouTube les avise. Ahora sí, empecemos. Bueno, pues la primera es de las más comunes y es la gripe o el resfriado. Estas se dan por un virus y se transmite a través de la saliva. Entonces es muy probable que si tú besas a alguien que tiene gripe o un resfriado, te contagies. Los síntomas de la gripe es fiebre, tos seca, dolor de garganta. Y en el resfriado son estornudos, congestión nasal, dolor de cuerpo y dura más o menos de una a dos semanas. Y ojo aquí, los virus no se tratan con antibiótico, así es que para estas dos enfermedades no se recetan antibióticos. Así que eso que dicen que para que se cure más rápido no existe. La siguiente es el sífilis y normalmente esta es una enfermedad de transmisión sexual y se da por una bacteria que se llama Treponema pallidum. Esta se puede dar si tienes algunas lesiones en la boca y se puede transmitir a través de un beso y puede estar en la boca o en los genitales como pequeñas lesiones. Las caries. Sí, las caries también se pueden transmitir a través de besos. Es más raro, pero se puede. Hay estudios donde dicen que lo más común es que sea transmitido de la madre al hijo. Y es porque cuando un papá o una mamá le da un beso a su hijo en la boca, al niño le colonizan la boca con esta bacteria. Por eso es súper importante que los papás no besen a sus hijos en la boca. En los adultos es menos común contagiar las caries ya que todos los adultos tenemos esta bacteria en nuestra boca. Parotiditis o como todos la conocen, paperas. Esta es una enfermedad viral, o sea, es de un virus y se transmite a través de la saliva. Y como es muy contagiosa, si tú besas o tomas de algún vaso o comes con algún cubierto con una persona con parotiditis, es muy probable que te contagies. Aquí se inflaman las glándulas salivales y sublinguales. Entonces esto hace que el cachete o la mejilla se inflame. Los síntomas son dolor al tragar o masticar, fiebre y dolor de cabeza. Los síntomas empiezan a aparecer más o menos después de una o dos semanas de haber estado en contacto con el virus. Y hay vacuna para este virus. Se llama la triple o tetraviral y cuando es adulto se tiene que reforzar. La mononucleosis o conocida como enfermedad del beso. Y se conoce así porque su primera vía de transmisión es la saliva. Y se da por un virus llamado Epstein-Barr. Normalmente se da más en adolescentes, pero se puede dar a cualquier edad. Los síntomas son fatiga, falta de apetito, dolor de cabeza, fiebre y la inflamación de los ganglios linfáticos de cuello y axilas. Y normalmente dura de dos a cuatro semanas. La candidiasis. Esta es una enfermedad transmitida por hongos y se da cuando una persona se contagia y esta persona tiene su sistema inmune bajo. Y normalmente se da en la lengua o en los carrillos. O sea, como el cachete pero por la parte de adentro. Y son como unas manchas blanquecinas o rojas. Y normalmente duran hasta cinco días, pero si tu sistema inmune es muy bajo puede durar mucho más tiempo. Y el último es el herpes. Herpes labial o mejor conocido como fuegos. El herpes labial es un virus que se llama virus del herpes simple tipo 1. Y este normalmente aparece en la boca, pero también puede aparecer en los genitales a través del sexo oral. Este virus se transmite por contacto directo con las ampollas o las lesiones de una persona infectada. Entonces pues se puede transmitir a través de los besos y también usando vasos o cubiertos. Los síntomas normalmente van como por etapas. Normalmente empieza a dar un hormigueo o ardor alrededor de los labios un día antes de que salgan las ampollas. Luego empiezan a salir las ampollas que son como amarillentas o rojizas. Y después empiezan a supurar, o sea, empiezan a sacar un líquido. Y ya después se forma una costra. Estas lesiones duran de una a dos semanas, pero el virus siempre está en tu cuerpo, aunque tú ya no tengas lesiones. Y si tus defensas bajan, pueden volver a aparecer las lesiones. Y súper importante, otra de las razones por las cuales no besar a tus hijos en la boca es porque los niños también pueden presentar herpes labial, pero mucho más grave y pueden llegar hasta una inflamación en el cerebro. Y pues bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Hay muchas más enfermedades que se pueden transmitir a través de un beso. Estas solo son algunas. Recuerden que si les gustó, denle like, compartan, comenten y todo. Y no olviden suscribirse aquí. Adiós.